Y bueno Rubio, ¿a cuántos likes tenemos que llegar para el siguiente tuneando coche de la calle? Pues bueno gente, 300 likes y tendréis un nuevo vídeo Pues ya sabéis gente, dejad un like por los billetitos ¡Hola! ¡Hola! Y se baja del coche ¡Hola señor! ¡Hola! ¡Hola señor! ¡Hola! ¡Javi! ¡Hola señor! ¿Qué ha estado pegando? Rubio, ¿qué haces pegando tío? ¡Ostras! No pegues tío, que tiene las manos muy largas como Slenderman ¿Qué vamos a hacer hoy Sergio? Toma tío Vamos a tunear este caraco, que a mí me encanta la verdad A mí me gusta mucho también, muy elegante Rubio, luego decimos Pero si me ha pegado con una llave inglesa ocho veces en la cabeza Yo me traigas que no quiero saber nada No quiero saber nada A ver que tuneo eh A ver que tiene esto A ver, a ver, a ver Yo creo A ver, cosas tiene que tener, si no Muchas cosas Yo no voy a mejorar muchas cosas porque voy a mejorar la estética Frenos, motor a tope Él tiene color secundario Muy bien, la verdad GG en el chat Bueno, pero vale Su comentario y su like Un poco caca el color secundario No sé yo eh El blanco le queda muy bien a este coche ¿Qué es esto? Pero vosotros habéis visto el color secundario y el otro Que sí, que sí, que parece, vamos Que lo han hecho con un Photoshop Shook ¿Qué color le puede quedar bien a este coche? Es que un blanco y negro está muy visto ya Ya, es que yo siempre le pongo lo mismo Soy muy clásico Concentradísimo, eh Concentradísimo Concentradísimo, tío Un rojo Un rojo rojizo Me muero, me voy en directo Oye, pero es que este coche es como en plan Debería ir elegante, ¿no? Sí, elegante yo le pondría un blanco Un negro Un negro Mate Voy a poner esto por aquí Vale ¡Qué bonito mi coche va a quedarse! Gracias, me ha gustado Qué feo mi coche Estoy llorando, en directo En vivo, en directo Plateado Yo creo que estas Le quedarían unas ruedas de lujo Este, este es él Vale, le voy a poner Me gustan estas llantas Es este, ¿no? Digo yo Sí Le voy a poner este color Así clásico Vendor, ¿cuánto me dan? 30.000, ¿eh? Transmisionario Turbo Turbo Oye, no tienes esto nada, tío No tienes ni alerón Ni nada Ya, es lo malo Yo ya estoy, ¿eh? Coupé, coupé No hay coupé Coupé Lo tengo Me voy No tienes ni para choque, ¿eh? Vaya a... Yo ya estoy, ¿eh? Vaya a skate No, no me gusta Rubio Javi ¿Has visto los tantitos Nacarados rojos De mi coche? Sí, 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 sí Oye, que yo Le he puesto el mismo color A todo, tío Yo también Es que lo secundario No me gustaba Es que este Este coche Se me vería bien De día, tío De todas maneras Supongo que ganará rubio Uh, azul Rubio 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 Soy una gata A ver, vamos a esperar Al Sergio Cha-ta-ta-tan Cha-ta-ta-tan Y con todo Con todos ustedes Sergio Espera, espera Dale del garaje Vaya Tío, voy a hacer una entrada triunfal, ¿eh? Pues nada No va a ser posible ¿No va a ser posible? ¿Por qué? ¿Lo has vendido? Porque esto es una caca, tío Este coche No me gustan los colores Queda muy mal El humo Se me ha olvidado Se me ha olvidado Se me ha olvidado El humo ¿Cómo se me ha olvidado, gente? El humito Para las minas Interesante A ver, habría que ir planeando ¿Qué vamos a hacer después de esto, eh? Sí, sí, sí Pues ya sabes lo que tienes que hacer, Rubio Voy a ir planeando Yo creo que con este coche Tendríamos que ir a un sitio lujoso Mira, tío Yo no sé tunear, tío De verdad, de verdad Es que la mansión Playboy Hay contenido inadecuado Eh, Rubio Es una rata, ¿eh? ¿Cómo sabes ese, Rubio? Eso Yo no lo sé Rata sucia, tío Venga, ya vemos ahora dónde vamos Hace una rutita Mira, yo lo dejo así, tío Queda guapo Mira, Javi, mira Javi Le he puesto la... A ver ¿Pero qué es eso? ¿Pero te ha visto el tonto? ¿Pero te has tuneado algo? Ha cogido el coche La ha metido, la ha puesto unos neones Y ha salido El clasero es muy representativo, eh Venga, seguidme ¿Sabéis dónde vamos a ir? Al The Diamond Casino Que cae allí una pista Y vamos a ver qué pasa Bueno, ya hemos ido allí, eh Está igual ¿Cuándo? Cuando hemos hecho el tuneado del Easy Easy ¿Y yo estaba? No No Joder, pues no os he decidido gozar de otro sitio Qué asca de coche, eh No lo voy a tunear más, tío Hay que buscar uno guapo, tío Un quad, Rubio El quad Es que buscáis siempre coches que no tienen ni alerón Ni tuneo Ni nada Los quads son muy bonitos para tunear Pero no me sigáis, inútil 300 likes Y tuneamos un quad Sí, claro 500, ¿no? Siempre llego, Javi Siempre llego ¿Ah, sí? Ah, vale Yo no llego a los 100, eh, gente Danle al botón Mira, eh El vídeo que he subido hoy Actualmente, tuneando Lleva 240 en dos horas Qué bien, la verdad Uh, Rubio Que asca de coche, eh Sí, sí El mío, Sergio ¿Has visto que el mío tiene detalles en la cara a dos rojos? 87 likes en 10 días Pero Javier, el vídeo está chulo No sé yo, eh Tiramos de la ruleta Tiramos de la ruleta Ojo, eh La ruleta a Petra, eh Como buenos, lujosos Ricos millonarios Por favor, por favor Habrá un paso Aparte Habrá un paso a los millonetis Millonario Se me acaban de llevar el coche La verdad Muy bien Casi Llego lo que sigue Y la lío Millonetis Venga, entramos al Casino 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 Eh, qué sueño De verdad, tío Me voy a morir Sí, sí Esta vida de youtuber es súper dura, eh De verdad Oye, si le toca a alguien en el coche Tienen que dejar todo el mundo una suscri... Oye, ¿esto qué es? Qué carraco ¿Pero qué es eso? Eh, para que veáis No os compréis iPhone nunca, ¿vale? Para los que estéis viendo el vídeo ¡Lampadad, tío! Que está guapo el coche Uuuu Yo primero Yo primero No te dejo, no te dejo Te pongo aquí el dedo Mira, eh Haces así Malepux Es malepux Eh, le toco al coche Casi, Sergio Vuelve a la próxima vez 20.000 Max, me toca Venga ¿Cómo? Te toca No me puedo mover Estoy paralizado Me he quedado Me he quedado anodadado, eh La verdad Quita de aquí Venga, te dejo a ti El mío tiene que ser el tiro de la gloria Sí, el tiro de la gloria que va a atacar a mi hijo Mira Como le toque Como le toque Como me toque Eh, soy afortunado, eh En el amor y en la vida Y en el trabajo también Nah, Javi Me toca el coche Javi, Javi ¡Qué asco! Es el tiro de la gloria Gran ropa, Javi Que me quiero otra vez paralizado Uno, por favor A ver, voy a decirle De la ruleta que no toque Hola, sí, señora Por favor ¿Puede usted decirle A mi tengo que no toque el coche? Trucarla Trucarla, trucarla Todo el mundo apoyándome, eh Un largar ahí mismo Todo el mundo Haciendo el baile de dinero Ahí va Ahí va No le va a tocar nada Y se ha reído El karma Y se ha reído Toma, pati Toma, pati Toma, rubio Te consolamos Con un poquito Vaya caca, tío De billetes, de verdad Es que rubia Es patético, eh Qué bonito En el coche Y qué poco Vamos a celebrar Comprar una botella buena Vamos a comprar una Es verdad La máscara 300.000 Yo no bebo, eh Ven, Javi Ven Ven, Javi Ven, Javi Ven Hay que celebrar eso Toma, yo lo pago Javi, ven Te estoy dando collejas Con el dinero, tú Sergio, ten cuidado Que esta ropa es cara, eh Sergio Sergio, ¿qué estás haciendo? Lo estoy abriendo Eh, está meneando Lo está meneando Sergio, ¿qué estás haciendo? ¡SERIO! Toma, el dinero ¡Vamos! El dinero a mí me llueve Bueno Perfecto Se están flipando Los del casino, eh Están flipando La verdad Sí, sí, sí Pero no me de los pies Me ha dejado Todas las zapatillas llenas Y yo hay clotes Soy rubio Ah, es que guay ¿Qué haces? Mira, mira, mira Se ve un poco raro, eh Mirad, mira Mirad, mira Mirad, mirad A ver ¿Qué pasa? Mirad, mirad Bueno Soy Javi, tío Un caballo Vamos a salir Anda Ya tengo una borrachera Estoy amor Salirse, anda Venga, ya voy Ya voy Vamos a ver una gotita Eh, nos han robado los tres coches Haciendo el baile Señor Señor Una pregunta ¿Usted no No me ha visto Que no? Vale, pues tome Aquí tiene usted un regalito De mi parte La verdad Pues nada, gente La verdad es que Así un ¿Qué pasa? Mira lo que ha dado el casino Como en aquí no hay quien viva Todo el mundo haciendo el baile Del dinero Lo que amamos vivo Javi, cuidado Que explotan los C4 con el fogo ¿Cómo? ¿Qué es eso? Vale, como aquí no hay quien viva Oye, de verdad Que nos han robado el coche, tío Que me ha costado como Dale que 50.000 tunearlo Que yo le iba a vender Al terminar de tunearlo, tío Pelea, puño Estás a mi Me sacas el doble de vida ¡Huye! Ya te va, Javi Rubio, mira Qué asco, qué asco Una albóndiga Pilotes ¡Aaah! Pilotes He ganado Qué asco, eh Por una gente Le he matado, eh Le he matado yo, eh Nos hemos quedado sin coche La verdad que ha sido un fake Arro, qué robada Hemos perdido dinero Ahora que lo pienso, eh Hemos perdido A ver, yo tengo un millón Setecientos mil Uff Me han robado, eh Yo tengo dos millones Hemos perdido, tío Pues nada A veces se gana y a veces se pierde, chicos Sus un like Y siempre ganan Un like, por favor Venga, gente Adiós 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 Adiós